Hola y bienvenidos a un videotutorial más de Siempre.net. Mi nombre es Andrés Gómez y en esta ocasión les voy a explicar cómo pueden realizar la asignación, en este caso, en la plataforma Plan de Aula. Para ello vamos a ingresar por la ruta Establecimientos y luego en el submenú Asignación. Una vez ya hemos configurado calendarios, periodos, grados, grupos y asignaturas, podemos empezar a trabajar lo que sería la asignación. En este punto vamos a asignar qué docente va a trabajar en qué asignatura y el proceso aquí es muy sencillo. En primera instancia cabe resaltar que este proceso se puede realizar periodo a periodo, es decir, yo en un primer periodo asigno un docente, para el segundo periodo podría fácilmente asignar uno diferente por temas de licencias o por cualquier motivo que sea, puedo trabajar por cada periodo. Para el ejemplo vamos a realizar la creación o la asignación de usuarios. Si se dan cuenta, encontramos en la parte inferior unos filtros donde podríamos seleccionar el calendario, el periodo y en este caso la opción para visualizar los usuarios. Tengo selección de todos los usuarios, pero porque hasta el momento no he creado ninguno. Observen que me dice datos no encontrados, es decir, no he realizado ninguna asignación. ¿Cómo realizo el proceso? En la parte superior derecha encuentro una opción de agregar. Vamos a dar un clic allí y observen cómo funciona la asignación, en este caso de usuarios. Selecciono entonces la sede en la cual voy a realizar el proceso, para el ejemplo sede principal. Luego selecciono el grupo, en este caso lo voy a hacer de manera individual por cada grupo. Voy a seleccionar para el ejemplo primero A, selecciono la asignatura a la cual quiero asociar a ese docente o asignar. Para el ejemplo va a ser educación física y en los usuarios voy a encontrar el listado de todos y cada uno de los usuarios que hacen parte de la institución y que ya están vinculados a la plataforma. Para el ejemplo vamos a trabajar con el docente Gómez Durán Andrés Enrique. Seleccionamos y para finalizar simplemente damos un clic en la opción guardar. Observen que inmediatamente en la parte inferior vamos a ir empezando a ver cómo se organizan las asignaciones de usuarios que se vayan realizando. Para el ejemplo entonces hicimos que el docente o el usuario Gómez Durán Andrés Enrique sea el responsable de educación física para el grupo primero en la sede principal. Vamos a realizar otra asignación para este mismo usuario por ejemplo porque será docente no sólo de educación física sino también de la asignatura de matemáticas. Entonces damos nuevamente en la opción agregar, en el mismo grupo seleccionamos la opción matemáticas, recuerden que estoy en la sede principal y voy a seleccionar nuevamente a mi docente Gómez Durán Andrés. Guardo los cambios y así este proceso lo voy a realizar con cada grupo, con cada asignatura para los usuarios en este caso a los que deseamos hacer la asociación o la asignación. Vamos a realizar también otro proceso para el grupo primero B. En este caso vamos a trabajar con ciencias sociales. Voy a asignar al docente Peñata Romero, Edu y Manuel. Doy clic en guardar y si se dan cuenta el proceso es bastante sencillo. ¿Para qué aplican los filtros en la parte superior? Ahora bien, cuando ya tengo creadas las asignaciones de usuario, puedo filtrar ya sea por periodo. Recuerden que este proceso lo vamos a hacer periodo a periodo. Si selecciono el segundo, observen que desaparece inmediatamente la información que ya tengo porque esta está asociada únicamente al primer periodo. Recuerden, vamos a realizar este proceso entonces en cada periodo. Si lo desean lo pueden hacer al inicio, lo pueden hacer durante el ejercicio de los periodos, como a la institución educativa le parezca mejor. Adicional a esto, por ejemplo, vuelvo a mi primer periodo y solo quiero visualizar entre todo el listado la asignación que tiene el docente Gómez Durán Andrés Enrique. Entonces filtraría el nombre del usuario y así solo visualizaría la información de este. Aquí también tenemos la opción para editar y para eliminar. Recuerden que en cada una de las funciones de establecimiento o los submenús vamos a encontrar la opción de editar y eliminar. La de editar nos va a permitir modificar cualquier tipo de información, en este caso de esa asignación que tengamos y para eliminar simplemente podríamos dar un clic y confirmar para que desaparezca esa información. Adicional a esto también tengo la opción para exportar la información de los usuarios que tengo hasta el momento asignados. Por ejemplo, voy a volver nuevamente a todos los usuarios y voy a dar un clic en la opción exportar a Excel. Si se dan cuenta me descargo un archivo de Excel donde básicamente voy a encontrar toda la información relacionada a esas asignaciones que hemos realizado hasta el momento. Como en el ejemplo simplemente hemos trabajado dos. Observen me muestra Andrés Enrique Gómez Durán en la sede principal tiene el grupo primero A la asignatura educación física y el docente Edwin Manuel Peñata Romero en la sede principal para el grupo primero B tiene la asignatura ciencias sociales. También podemos ver que el informe solo se descarga para el periodo que tengamos seleccionado. Por ejemplo, en este caso solo descargó para primer periodo. Entonces voy a cerrar por acá y con esto damos por finalizado. Recuerden que esta opción les va a permitir asignar a cada usuario la respectiva asignatura en el grupo que corresponda y que este proceso lo vamos a realizar periodo a periodo. Esperamos que este vídeo sea de gran ayuda para el ejercicio de sus funciones. Que tengan todos un excelente día.